Mi nombre es Nicolás Otavianelli. Me defino como una persona muy pasional, con mucho amor por la música sobre todo. Me dedico a sacar la música que hay en mi cabeza y en mi corazón. Y traerla al exterior, al mundo exterior. Admiro a las personas simples que han logrado cosas muy complejas. Me gusta mucho cocinar, en la medida que puedo leo y relacionarme con el mundo en general, con la gente, que es lo que digamos es el punto de partida para cualquier historia o cualquier contenido, cualquier canción que haga después. Creo que hoy hay que trabajar más que nunca porque ya no existe la industria del disco, que es el medio con el cual las compañías generaban guita para desarrollar sus proyectos. Entonces hay que buscar formas alternativas de difusión, de desarrollo. Los espacios de la radio, por lo general, ya están muy comprados o muy vendidos. Si se quiere decir... Tranquilízate un poquito. La música argentina de hoy, hablando del rock, ¿no? La veo muy golpeada, sobre todo. Muy pobre. Y veo muy poco risico, muy poco riesgo. Hay muy poco riesgo. Se separan todos. No se puede tocar en ningún lado, no se venden discos y no hay espacios de difusión para grupos nuevos. O sea, es el peor momento de la música actual, de la música argentina. Y va a tardar mucho en encerrarse esa herida que dejó la muerte también de casi 200 jóvenes. Casi 200 jóvenes. Una herida muy grande. ¡Gracias!